está escrito en los antiguos pergaminos que todo aquel que sea capaz de conectar el séptimo palacio de arriba con el séptimo palacio de abajo se convierte en un maestro que el universo obedece te doy la bienvenida al programa donde recrearemos esa conexión te doy la bienvenida al séptimo palacio cuando todo era nada era nada el principio hola 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 bienvenidos un viernes más un programa más del séptimo palacio espero que me escuchen bien creo que está todo en orden ya está todo revisado así como no les doy la bienvenida una vez más al séptimo palacio espero que hayan tenido una semana súper desafiante en el buen sentido de la palabra que haya sido una dicha vivir cada uno de esos días y si no fue así qué podemos hacer qué creen se podrá hacer algo o hay que aceptarlo como quien acepta no sé lo irreparable bueno lo cierto es que nada es irreparable ya está más que probado lo explicado insisto ante estos los primeros programas voy a hacer una revisión de eso de los puntos claves de los programas anteriores para los que les dé un poco de pereza ir a verlos son un poco y muy interesantes no sé me encantan porque los hice yo pero con mucho contenido y te sugiero que los veas pero de todas maneras voy a repasar algo para los que por ahí se han quedado con algunas cosas en el camino excusas puntuales no será hoy será más adelante pero qué explico ahí que todo es vibración todo es vibración incluso una vibración analógica analógica como eso que o digital como este está llegando a ti o sea mi garganta genera una vibración de aire que capta este micrófono se transmiten ondas eléctricas y llegan a esta tu computadora que se va a transformar otra vez en onda y el aire va a hacer que lo escuches o sea es todo vibración incluso nuestro cuerpo nuestro cuerpo es una vibración lenta muy muy lenta pero puede ser susceptible al cambio de hecho lo es y de hecho estamos inundados de energías y muchas veces no sabemos por qué nos pasan las cosas que nos pasan o no sabemos por qué nuestras células actúan de tal manera de una manera supongamos para enfermarse o tener algún tipo de condicionamiento bueno eso puede venir de adentro que es el mayor de los casos o de afuera no por algo que está atacando hacia nosotros un ejemplo son los transformadores con químicos contaminantes eso es algo que se veía cada vez menos pero todavía hay algunos y obtener o de torres de alta tensión muy cerca de donde vives eso genera un campo electromagnético muy poderoso que afecta la vida de las personas que están ahí cerca eso es un ejemplo directo de lo que es la vibración y también el tiempo el tiempo es una percepción que solamente existe en nuestro plano físico solamente existe acá como ya te he mostrado en otros programas en el árbol de la vida que vemos en cabalá están los mundos superiores y está malhut que es donde estamos nosotros donde cada uno de esos hay una vibración más intensa en el programa que hice en el especial de la maratón te hablé de los chakras y te hablé que los colores de cada chakra también simbolizan en nuestro propio cuerpo una vibración diferente una vibración más lenta para los chakras del chakra raíz que es el más terrenal y una vibración más rápida en el chakra en el séptimo chakra donde está la conexión espiritual o sea todo funciona en ese mismo parámetro espero que lo vayas comprendiendo porque es algo sumamente interesante y porque te lo explico justamente para responder esa pregunta aceptamos como algo inamovible lo que está pasando no claro que no porque todo es susceptible a ser cambiado e incluso el tiempo porque el tiempo solamente es lineal para nosotros en nuestro plano físico en esta vibración lenta pero si has experimentado algún proceso de cambio con programación neurolingüística o has seguido algún proceso de coaching con PNL sabrás que todo es susceptible e incluso la percepción que tienes de tu pasado que es exactamente lo que hacemos en programación neurolingüística tomamos eso que creíamos que está ahí lo transformamos y lo volvemos una fortaleza convertimos nuestras debilidades nuestras cosas ríspidas ahí que tenemos en fortalezas para llevar adelante la vida así que si tuviste una semana desafiante te felicito porque es lo mejor es el cambio, es la única constante que tenemos y si estás viendo este programa habrás sabido que todo ese desafío que viviste solamente es para que crezcas de alguna manera y para que aprendas algo en particular no sabría decirte que eso depende de cada vida pero está ahí para desafiarte para que seas cada vez mejor y para que aprendas y si no tenés herramientas bueno acá me tenés hernan.coach.com barra séptimo podés escribirme comentarme todo lo que necesites todo lo que quieras todas las dudas todos los problemas que podés estar enfrentando y con gusto te doy una visión de qué podría solucionarse o de cómo porque todo tiene solución algunos me dicen la muerte no tiene solución es que la muerte no es un problema la muerte es el fin de una etapa punto no es un problema la muerte así como no es un problema la vida es un transitar es un camino que tenemos que llevar y por lo tanto tenemos que aprender a llevarlo y todo este rollo viene a qué al título de hoy la intención el poder de la intención esto es en la mística es algo muy importante es lo que verdaderamente genera cambios el poder de la intención porque podemos hacer como te explicaba en el programa pasado somos creadores por naturaleza nuestra mente transforma actos en nuestro cuerpo y nuestro cuerpo genera esas acciones es decir que nosotros somos unos transformadores transformamos energía en movimiento transformamos ideas en realidades a través de nuestro propio cuerpo es decir que nuestro cuerpo es un instrumento de nuestra alma de nuestro espíritu para manifestar en esta vida algo pero si no lo sabemos hacemos cualquier cosa todos lo hemos vivido así haciendo lo que podíamos aceptando lo que venía y eso es todo claro que no por supuesto que no en el séptimo palacio te estoy presentando herramientas te estoy presentando entendimiento para que entiendas comprendas todo el poder que tienes para poder aprender a usarlo y que tiene que ver con la intención que bueno ya de por sí quedó súper claro la semana pasada que somos creadores creamos eventos creamos realidades sabiéndolo o no sabiéndolo queriendo crear eso que estamos creando o no entonces bajo esa premisa vamos a empezar a querer lo que creamos o no o seguimos igual lo que sea que venga lo acepto es como todo en la vida es opcional tú decides qué hacer y aquí es donde viene la intención tú decides qué hacer tomar las riendas usar las herramientas y cambiar esos eventos crear eventos nuevos favorables para tu vida y para todos los que te rodean o no decir no qué flojera sigo igual es totalmente válido y es totalmente tu camino de experiencia tu camino de vida así que ya sabes que no existe ni bueno ni malo nada existe tu intención existe tú lo que tú quieras hacer para ti mismo para tu familia para tus hijos eso es la maravilla de estar vivos y por qué es muy importante la intención porque la intención es la que verdaderamente abre canales abre canales y se conecta o no con el mundo con el mundo espiritual ya te he repetido que el séptimo palacio es un mundo es viná es la puerta del mundo superior es donde vamos a golpeamos la puerta y bajamos bendiciones entonces podemos conectar o no y cómo conectamos con la intención con la intención de crear qué eventos aquí me están diciendo Hugo Ángeles Enrique Zavala Adriana Malcún Mari Campos saludos un gran placer que estén viendo y espero que les sea de mucha utilidad les mando un gran abrazo un gran abrazo y muchos cariños así que bueno continuemos que ya vamos queda un poquito para ir al corte en el siguiente bloque vamos a meditar porque vamos a conectar con el séptimo palacio pero sin este entendimiento sin poner la intención correspondiente estamos remando en un mar tumultuoso y podemos calmar ese mar y llegar más rápido a donde deseamos entonces la intención es sumamente poderosa en hebreo en hebreo se le llama cabaná orar con cabaná meditar con cabaná con intención con una intención positiva entre comillas positiva ya sabemos que no hay negativo o positivo simplemente cuando hablo de positivo estoy hablando de algo que beneficia a todos y este es otro punto importante que beneficia a todos a todos me vas a decir todos 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 incluso ese que está ahí que lo tengo entre ceja y ceja sí especialmente ese que está ahí que tenés entre ceja y ceja ¿por qué? porque esa es otra cosa que hemos malentendido pensamos que las personas son malas esa persona que le gusta dar la lengua y que no te podés dar vuelta porque te da vuelta bueno es triste que suceda eso porque eso evidencia que es una persona que necesita mucho camino todavía viene muy rezagada necesita adelantar pasos pero cuando tu intención es esa justamente de confrontar y mirar con ojos así furiosos a esa persona estás vibrando en la misma frecuencia que esa persona entonces si tu intención está basada en esa furia estás creando eventos negativos para ti porque tu cuerpo reacciona a tu pensamiento no el de la otra persona el de la otra persona ya es problema de ella pero tu cuerpo reacciona a tu pensamiento entonces si vos no controlas tu pensamiento tu cuerpo va a evidenciar eso y los eventos que crees van a responder a eso se va entendiendo el círculo virtuoso o círculo vicioso en el que vivimos entonces lo que vamos a hacer es conectar con la intención de que todas las personas reciban energía reciban esta energía que traemos del séptimo palacio incluso de esa persona especialmente de esa persona porque necesita mucha energía y yo que estoy acá que ya atravesé por muchos caminos y ya me di cuenta de que conectándolo con el séptimo palacio embebiéndome de esa energía y compartiéndola wow elevé mi nivel de conciencia a un plano superior entonces los eventos que voy a crear a partir de ahora van a tener ese nuevo nivel de conciencia esa nueva energía entonces lo que haga esa persona lo que hagan las otras personas ya no me va a molestar porque yo ya dejé de vibrar en esa frecuencia espero que se entienda esta metáfora de las frecuencias porque es muy importante recuerda que somos vibración recuerde que todo nuestro cuerpo es una vibración incluso nuestro pensamiento incluso las energías que nos rodean se va entendiendo bien bueno vamos a ir a un corte porque queda un poquito por hablar y especialmente nos queda hacer una meditación súper súper interesante hoy vamos a meditar con un nombre que me encanta porque te va a ayudar a crear eventos con la intención positiva con la intención de que todo mejore así que bueno corte y volvemos en unos minutitos con la intención y Gracias. Gracias. Como te venía diciendo, el poder de la intención es sumamente importante. Orar con intención. Ponele la oración que quieras. Hay kilos y kilos, libros y libros en todos los idiomas de oraciones. Pero son palabras, son letras. Son cosas que están escritas. Si vos no le pones la intención correcta, eso mismo puede estar creando eventos de no tan buena calidad para nuestra vida ni para la de nadie. Una cosa fundamental que a mí me gusta transmitir es que nosotros somos un fractal de todos, de toda la humanidad. Cada uno de nosotros tiene una función específica en la humanidad, aunque parezca algo extraño. Pero nosotros no nacemos en el lugar donde nacemos por casualidad, en la familia que nacemos por casualidad, en el tiempo que nacemos por casualidad. Tenemos que hacer algo. Y somos un fractal de ese algo, porque cada uno de nosotros tiene una concordancia en el tiempo, en el espacio-tiempo, y tiene una misión que cumplir. Y entenderla es justamente de lo que se trata la vida. Por lo que hay que aprender la primera lección de vida, que es compartir. Esto lo han dicho, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto se dice mucho, se dice demasiadas veces, pero sin intención. Decís, amarás al prójimo como a ti mismo, y salís y mirás a tu vecina que está pasando por ahí. ¿Dónde quedó la intención? ¿Dónde quedó el amarás al prójimo? ¿Se entiende? Y eso es algo que pasa a diario. Toma conciencia de lo que piensas, toma conciencia de cuáles son tus acciones, cuáles son tus actitudes. Es un proceso, como todo. Si conoces más de PNL, si es habitué de PNL TV, irás a lo largo de los excelentes programas que hay, y de los excelentes profesionales que hay, todos te van a decir más o menos lo mismo, ¿no? Ahí está la clave, está acá. En el lenguaje, en el pensamiento, programación neurolingüística nos ayuda a ordenar todo eso para ponerlo en el contexto adecuado. Para darnos la posibilidad de vivir con la intención adecuada. ¿Vas viendo, notando el puntito clave? Genial, porque es muy importante. ¿Y cómo evitamos salir a la calle y mirar a todos con los ojos furiosos? Nada, es simplemente estar en equilibrio con uno mismo. Ahí está la clave. Ahí está la clave. En programación neurolingüística tenemos técnicas específicas que te van ayudando. Y te recomiendo que contrates un coach, contrates un amigo, o si tienes un grupo de conocidos que trabajan, fomenta tu relación con ellos, aprende de ellos, comenta, porque recuerda que somos energía y que vibramos en armonía con lo que tenemos alrededor. Entonces, si te rodeas con gente que está en esta onda, mejor, porque te va a ser más simple cambiar esa energía y elevar tu nivel de conciencia para poder evitar esas recaídas donde miras con ojos furiosos a la gente. Hay que dejar de mirar con ojos furiosos a la gente, porque eso contribuye al mal del mundo. Aunque yo estoy acá en el sur, en el fin del mundo, ¿qué puede afectar mi energía a Medio Oriente? Afecta, afecta, y mucho, porque el universo no tiene distancia, la energía no conoce distancia, nuestro pensamiento no conoce distancia, nuestro pensamiento se propaga en el universo a la velocidad de la luz, sino más. Así que sí afecta. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Porque todo esto se resume a, bueno, ¿y qué hago? Bueno, mantenerte en equilibrio. Yo aquí te presento unas opciones básicas, pero te recomiendo que trabajes contigo, con tus experiencias, porque te van a ayudar, tomando un coaching, tomando un proceso de cambio, te va a ayudar a hacerlo más rápido. ¿Por qué? Porque las gentes que trabajan de eso, yo por ejemplo, ya hice todo ese proceso, llevo varios años trabajando, y no hay un día en que no trabaje en mí, porque esto es, bueno, es adictivo, en el mejor sentido de la palabra, porque empezás a sentir las virtudes y querés más, y entonces trabajás más contigo y compartís esto, y se lo presentás a todos para que lo descubran, pero hasta ahí podemos llegar. Yo te lo presento y te digo, wow, esto es maravilloso. La otra parte la tenés que hacer vos, no hay otra. Bueno, vamos a meditar. Esto es sumamente importante. Voy a compartir pantalla para que entiendas, y lo que te voy a pedir es que respires profundo, y pongas una maravillosa intención, la intención de que todo esté bien, la intención de que tus seres amados estén felices, estén sanos, estén prósperos, el concepto, el vocablo, lo que quieras, pero enfoca tu intención en lo mejor de la vida, sea lo que sea eso, en tu realidad de hoy. Vamos, vamos a meditar. Te voy a compartir pantalla para mostrarte. Viendo, vamos a poner este nombre. Como sabes, en este programa trabajamos con los 72 nombres de Dios, que es una de las, vamos, la base, 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 de lo que es Kabbalah. Tiene mucha explicación, ya lo he explicado en varios programas. Pero bueno, cada una de esas letras que ves ahí, G. Gufman, de derecha a izquierda, es un código, y cada una de esas formas tiene un porqué. El conjunto, en esas tres, genera lo que se llaman estos nombres de Dios. Este, este es el número 16, que nos permite elevar la suerte, nuestra suerte kármica, y nos permite transformar la polaridad de, entre comillas, mala suerte en buena suerte. ¿De qué estamos hablando acá? Justamente de la intención. Quiero cambiar esta intención. Quiero empezar a vivir bien. Y el vivir bien, solamente depende de nosotros. No hay nada afuera que nos pueda hacer querer vivir bien, o que nos pueda ayudar a vivir bien. Solamente es una decisión, y es un estado mental y emocional. Así que bueno, vamos a apoyarnos en este código, no importa si no lo entendés, no importa si es la primera vez que lo ves, tu alma conoce mucho más que vos. Tu mente inconsciente conoce mucho más que vos. Y vamos a apelar a esos recursos. Vamos a meditar. Las meditaciones que hacemos son meditaciones cabalísticas, y ahora te paso a explicar más o menos el procedimiento, pero eso que ves ahí es un maguén David, una estrella de David, es un escudo de David, que tiene su explicación profunda también, pero lo que hace es protegernos. ¿Protegernos de qué? Protegernos de las fuerzas externas. ¿Externas a qué? ¿Por qué me preguntarás? A nuestra alma. Porque lo que vamos a hacer es proyectar nuestra alma como una luz de luz en el centro de ese maguén David, porque vamos a salir de nuestro cuerpo por un segundo, por unos momentos. Porque vamos a trabajar con una energía muy superior a nosotros, y no la podemos trabajar en nuestro plano físico, tenemos que hacerlo afuera. Y para eso vamos a elevarnos un poquito a un nivel espiritual. ¿Bien? Necesito que pongas tus pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba sobre las rodillas, es lo que se llama la posición del mendigo. La posición del mendigo porque vamos a recibir energía, y la vamos a compartir. Así que bueno, vamos a cerrar los ojos, vamos a respirar por la nariz, y a exhalar por la boca, tres veces. Inhalamos profundamente, calma, tranquilidad, armonía. Y exhalamos dudas, temores, problemas. Una vez más. Inhalamos calma, tranquilidad, armonía. Exhalamos dudas, temores, problemas. Una vez más. Y sentimos que nos vamos elevando de nuestro cuerpo, y nos vamos a proyectar en esa estrella de David. tan grande como la habitación en la cual estás, de un color dorado, como el sol. Es un color de protección. Y en el centro te vas a visualizar como un haz de luz blanco. Y vamos a llamar a otra estrella de David, que la vamos a poner enfrente, que va a actuar como pantalla, y vamos a comenzar a llamar a cada una de estas letras, siempre con los ojos cerrados. Vamos a llamar a la letra G y la vamos a iluminar. Si no conoces las letras, abre los ojos, mírala, ciérralos y visualízala en tu mente. Llamamos a la letra KUF, la encendemos, y llamamos a la letra NU, la encendemos. Este código ahora, encendido, ese fueguito simboliza una conexión y un secreto. Vamos a extraer de ese nombre el secreto que nos permita aumentar nuestra suerte y cambiar los eventos negativos por positivos. Y nos permita facilitar este cambio de intención para querer que todo funcione mejor. En nuestra vida y en la vida de todos. Vamos a entrelazar en una gran llama central todos esos fuegos que suben hasta el pico superior de la estrella de David, esto siempre con los ojos cerrados. Y vamos a conectar con nuestra estrella de David esta energía que va a penetrar en la estrella, va a iluminar nuestro cerebro, va a bajar al corazón, iluminar el corazón, va a bajar al hígado e iluminar el hígado. Esta energía ahora la subimos al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, expulsamos como millones y millones de chispas de luz. Esta energía que se va a imantar en nuestra alma y va a aumentar nuestra vibración para ampliar nuestro recipiente y recibir cada vez más energía que nos permita cambiar nuestra suerte y nos permita cambiar nuestra intención para que sea una intención proactiva, positiva y mantener nuestra armonía como seres humanos. y lo que vamos a hacer es ahora es pensar en una persona, tal vez en esa vecina que ahora la miras con ojos furiosos, pero vamos a pensar en ella de una manera más benévola, con una intención diferente y la vamos a poner en esa estrella de David que ves enfrente y le vamos a compartir esta energía que ahora tenemos y que nos sobra a nosotros, pero que no nos podemos quedar con ella. Así que vamos a compartirles todas estas millones y millones de chispas de luz que van a ir a penetrar en su estrella y van a colmarla de luz completamente. Totalmente colmada de luz se ilumina su corazón, su cerebro, su hígado y recibe toda esta energía y les va a permitir cambiar. Aunque no lo sepa, aunque no se entere, va a sentir esta energía. Vamos a continuar respirando siempre con los ojos cerrados. vamos a respirar tres veces profundamente. Vamos a volver a nuestro cuerpo. Una vez más, respira profundamente. Siente tu cuerpo ya más físico y abre los ojos. Bien, espero que esta meditación, este o este rollo que te lancé sobre la intención y sobre el poder de crear haya tenido un efecto interesante, hayas hecho la meditación y hayas sentido como inunda esta energía toda tu alma y por ende todo tu cuerpo, por ende toda tu vida y comiences a mirar a la gente con esta intención nueva, la intención de que su vida sea mejor y si hace cosas inapropiadas mírala con los ojos de la bondad es decir, pobre persona necesita recorrer mucho camino todavía así que voy a compartirle esta energía que es gratis está disponible para todos y bueno poco a poco vamos a ir creando un mundo maravilloso con la intención correcta y nuestra capacidad innata de ser creadores así que bueno hasta aquí el programa del día de hoy ha sido un honor estar aquí contigo ha sido un gran placer hacer este programa para ti y cualquier cosa hernan.coach barra séptimo o me puedes escribir a hola arroba hernan.coach ese es mi email donde puedes comentarme qué te pasa qué sentiste cualquier duda sobre el programa y hasta aquí el programa del día de hoy ha sido un honor les dejo un abrazo será hasta el viernes que viene donde nos veremos otra vez en el séptimo palacio buen fin de semana mejor semana un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.